¡Suscríbete al canal! También Abismo Records en sus nuevas instalaciones que están fresquitas estrenando, donde estaré platicando con uno de los más talentosos representantes de esta disquera, de este proyecto de Abismo Records. Él es originario del sur de la Ciudad de México, se llama Mauricio, y estaré platicando sobre Karma Brás y su proyecto particular, así como el proyecto de esta gran casa que se llama Abismo Records. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Yo no sabía cómo referirme a ti, porque tengo que confesar que yo soy un poco ignio del rap, del hip hop. Lo digo desde ahorita para que después no me digan cosas correctas, ¿no? Yo no sé cómo referirme a ti, porque has hecho un poco de todo. Eres hip hoper, reggaetonero, MC, freestyle-ero. ¿Cómo se les dice a lo que tú haces? ¿Cómo se les dice? ¿O qué eres? Pues yo diría, o lo definiría como MC, ¿no? O sea, un maestro de ceremonias es algo que engloba a todo, a todos los ámbitos. Lo que acabas de mencionar, tanto como MC, digo, como el que escribo, como hip hopero, como reggaetonero, como freestyler, son partes que tiene que hacer un maestro de ceremonias, son gajes de lo oficio. O sea, ¿un MC tiene que hacer todo eso? ¿Un MC tiene que producir, escribir? No forzosamente, sin embargo, pues entre más cualidades tenga un MC, es un MC más completo, es un escritor, un rapero más completo. Más que en sí, me gusta la palabra rapero. Rapero, tal cual como es, un rapero, soy rapero. Sí, exacto. Oye, me llama mucho la atención, karma brasi, es un juego de palabras un poco interesante, ¿no? ¿Nos cuentas de dónde viene este nombre artístico? Pues karma surgió de que yo creo fielmente en el karma, en que toda acción que tienes lleva una consecuencia, ya sea buena, ya sea mala, y trato de llevar mi vida hasta dentro de, desde donde mis parámetros lo permiten, siempre por la derecha, ¿por qué? Porque cada acción que haga tiene una reacción. Entonces, de ahí surgió la palabra karma, y brasi, pues, tuve que buscar un... Seguramente es del padrino. Sí, exacto. Luca Brasi, tuve que buscar un distintivo, porque ya había como muchos karmas empezaron a surgir por ahí, y pues, tengo que tener algo que lo diferencie del resto de... Pero brasi, digo, ¿por qué? Para aquellos que, bueno, el padrino es obligado, ¿no? Ya de entrada, pero brasi es un personaje, hasta donde yo tengo entendido, pues, un sidekick, ¿no? Es secundario, o sea, también no tiene tanto protagonismo. ¿Por qué elegir dentro de una franquicia como es el padrino un personaje secundario? Me llama poderosamente la atención. No sé, nunca me ha gustado ser como el protagonista, el papel principal, no sé, no sé, siento que hay veces que... Un artista busca protagonismo. Bueno, sí, pero hay veces que los personajes secundarios son más completos, o tienen personalidades más interesantes, o... Y comprendidos a veces, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, si me das a elegir entre un héroe y un antihéroe, yo prefiero ser el antihéroe. O sea, siempre... Tampoco el 3, tampoco el 4, ¿no? Pero tal vez el 2, ¿no? O sea, tampoco hay lugares, ¿no? Ya decía yo, que era el primer artista que conocía que no le gustaba el protagonismo. No, pero... Sin embargo, Luca Brasi es alguien que, que a pesar de no ser un protagónico, le da mucha fuerza al codrino, siento que en la historia de la infancia de Vito tiene como mucha, mucha importancia. O, y más que nada, pues, la lealtad que tuvo, ¿no? A la familia, a pesar de que no era parte de los cordeones, no era un cordeone de sangre. Que ahora que me explicas esta parte del Brasi, creo que se complementa muy bien con la parte del Karma. O sea, que está... Esta cosa de siempre por la derecha, ¿no? De la lealtad, de no ir por atrás, de no traicionar. Y en Luca Brasi es muy interesante porque, o sea, el tipo era un asesino a sueldo y era de los asesinos más, más penilosos de... Exacto. Era de los más temidos, tal vez, ¿no? Pero era leal. Leal a su familia. Que a veces tenía que ensuciarse las manos, sí. Pero siempre fiel. Fiel a los suyos, fiel a su familia. Y, pues, buscándose las cosas bien. Dentro del mundo del crimen. Claro, dentro del crimen. Exacto, exacto. Que lo mismo pasa, y eso lo hablaremos quizás un poco más adelante, que lo mismo pasa, creo yo, en la música. O sea, y más en el rap. Pero, bueno, antes de adelantarnos a ese tema, yo estuve escuchando un poco de tu material. Ha sido amplio, ha sido extenso y también ha sido diferente. Y me gustaría que nos platicaras un poco de tu historia en el ámbito musical porque, bueno, has hecho desde freestyle hasta improvisaciones muy intensas y pasando hasta donde yo pude escuchar, pues, por diversos géneros, ¿no? Y creo que te has diversificado. Y me gustaría que nos platicaras, ¿cómo empieza Karma Brasi? ¿Hace cuánto empieza Karma Brasi? Ya, empieza hace aproximadamente unos 15 años. Yo creo que voy para los 16. Ya he empezado a perder la cuenta ya, realmente. ¿Por qué? Porque no sé desde cuándo empezarlo a contar, ¿no? Si desde mi primera letra como tal, desde la primera vez que lo grabé, desde el primer freestyle que hice. Es una gran pregunta. ¿Cuándo se hace el artista? ¿Cuándo se hace Karma Brasi? Antes de que respondas cuando empezaste, ¿cuándo le pusiste el nombre, por ejemplo, al artista Karma Brasi? No, es que Karma empezó desde antes de que yo fuera rapero. O sea, yo me dedicaba al graffiti. Me gustó mucho siempre toda esta corriente de la cultura hip-hop. Y mi forma de entrar, o la forma en la que yo llegué a la cultura hip-hop, fue mediante el graffiti. Y siempre todos los grafiteros necesitan un apodo. Un tag, un AKA. Y, pues, Karma fue el que me gustó. Ya cuando entré al mundo... Bueno, no cuando entré al mundo del rap, porque ya dentro del graffiti, pues, eres escucha, te empiezas a mover dentro de la cultura. Pero ya cuando quise hacerlo en forma escrita, ya fue cuando le puse el distintivo. ¿Pasó mucho tiempo entre tu... entre tu... ¿Parte de grafitear y después a la música? ¿O fue una transición natural? Fue una transición muy natural. O sea, porque conforme iba pintando, me iba adentrando más a la cultura hip-hop, iba descubriendo que no era muy bueno pintando. Y que yo quería ser parte de la cultura hip-hop. Y que podía aportar más a la cultura hip-hop mediante la pluma, mediante escribir, mediante... Ya cuando Karna se daba cuenta que sus grafites del monito con palito no eran tan chidos, dijo, no, pues, me duerme a rapear, ¿no? Exacto. Fue más por... por necesidad, tal vez, pero también por el hecho de poder aportar algo. Aportar algo a la cultura hip-hop, al movimiento. Y sí, fue una transición muy natural. ¿Cómo se inicia en el mundo del rap o del hip-hop en México? Es decir, ¿qué haces? Empiezas a freestylear tal cual en la calle, así, ¡ay, yo un gancito! Voy a freestylear con él. Me comí un gancito que salía bien rico. O sea, ¿es así o...? Pues hay muchas formas. Hay quienes inician así, quienes su forma de entrar a la cultura hip-hop es el freestyle. Hay quienes inician solamente escuchando. ¿Tú empezaste con freestyle? Empecé haciendo freestyle, sin embargo, no me adentré a la cultura hip-hop por el freestyle. Lo hice escuchando, o sea, siendo una escucha. Fueron como que mi proceso en esta evolución fue como muy de la mano todo. O sea, empecé a escuchar música, empecé a grafitear, me gustó, empecé a escribir. Entonces, trataba de llevar todo, todo a la par. Incluso fue cuando empecé a querer aprender un poco de producción, hasta que un amigo me dijo que, pues, aprendís de todo, maestro de nada. Claro. Que tenía que delimitar, ¿no? Que eran los bajes de este oficio a los que yo le quería dar prioridad. Y fue cuando fui tomando un rumbo fijo. ¿Cómo se entra al hip-hop? Hay muchísimas formas de entrar. Hay quien porque su hermano mayor escuchaba rap. Hay quien porque en la tele vi un video y le gustó. ¿Y en tu caso cómo fue el que te llevó el rap? ¿Tienes algún familiar, algún amigo? No, no, curiosamente no. A mí, como que pasé por una etapa de identificación en donde yo buscaba dónde sentirme integrado en diferentes, como, tal vez tribus urbanas, diferentes tíneros musicales, de aquí para allá y en ningún lado me sentía como totalmente cómodo o bien recibido porque tal vez convergía en algunas ideas, pero otras no, ¿no? Y desde antes de que yo conocía el rap, no desde que existiera, desde antes de que yo conocía el rap, me gustaba mucho Molotov en estas canciones, las clásicas, ¿no? Hit Me, Frijolero, en donde hacían rapeos, tal vez, sobre rock, que es lo que hacen. Y yo buscaba eso, eso era lo que me identificaba. Un día navegando en internet, como todos, bueno, no como todos, pero navegando en internet. Bueno, empezando en internet, también porque... Bueno, antes de YouTube, tal vez, en Ares, ¿no? O sea, buscando música en Ares, pues encontré, ¿no? Audio Galaxi. Exacto. Y tardabas 47 mil días en bajar una sola canción y el que querías bajar el disco completo era, espérate, dos meses. Y dejar la compu prendida ahí hasta que... Si tu mamá desplegaba el teléfono, ya te cortaba la colección de internet y ya, Dios cancea. Exacto. Esos son otros tiempos. Sí, yo... También conocí al Cártel de Santa, ¿no? Contro el Machete, sí, en discos. Y fue cuando entendí que eran hip hop. Y luego empecé a buscar en internet. Hubo esta época, ¿no? De más o menos dos mil era, en donde se empezaron a poner un poco de moda ese tipo de... Tanto bandas como artistas en unitario, en solo. Como Pato Machete, como Molotov, que empezaron a darle un poquito más, quizás, de publicidad o de exponer más el hip hop. Porque, claro, hay que recordar que en Estados Unidos tiene otra historia completamente de muchísimo más atrás tiempo. Y en México como que te tocó esta generación del hip hop, ¿no? Exacto. De explorar este formato. Sí, fue muy curioso porque, por ejemplo, lo que la tele o lo que los medios te daban, que fue, en mi caso, Contro el Machete, pero hicieron alguna vez un feed con Caballeros del Plan G, otro grupo, y dije, a ver, ¿quiénes son estos otros? Y fue cuando me metí al Ares y empecé a buscar. Y entonces ellos tenían algún feed con otro grupo y así, o sea, fue como una búsqueda. Y hasta la fecha sigo llevándome así, o sea, yo voy aprendiendo de la música, buscando, voy aprendiendo del rap, voy aprendiendo de todas estas nuevas corrientes, buscando. Si me gustó alguien y veo que colaboró con alguien. Hay un proyecto que me llamó poderosamente la atención, Supervivencia Lírica. Me gustó porque sonaba muy experimental, pero a la vez street. O sea, ahí como fue, ya estaban explorando los formatos de hip hop, los diferentes géneros dentro de hip hop, porque me pareció eso muy experimental. Exacto. Sí he pasado como por muchos géneros de hip hop, porque me gusta de todo, o sea, de todos los corrientes que hay dentro del hip hop. Qué es muchísimo, a veces. Sí, sí. Poder abrirte a diferentes formatos dentro de un mismo género. Sí, y muchas veces la gente piensa que es rap, rap a secas, y no ven que dentro del rap hay infinidad de corrientes. Y justo de Supervivencia Lírica no fue mi primer proyecto. Pasé por proyectos anteriores, uno que se llamó estilo verbal, en donde era como más hablar de calle, más tipo cholo, que era el Rubén León, pero no me identificaba, decía, yo no hago esto, yo no soy cholo, no ando matando gente, no tengo un barrio. Luego pasé por un grupo que se llamaba Destrucciones Coria, que eran igual mismos amigos desde la prepa, que fue cuando ya me empecé a adentrar más en la música, pero queriendo hacerla. Y era como un grupo más hardcore, más hablar como de, sí, con canciones más violentas, mensajes más violentos. Y me gustaba, pero no me sentía tampoco plenamente identificado. Y fue cuando conocí a este amigo, Manuel, este mismo, le decían. Y él traía como otra escuela, él se venía como con una escuela en donde el rap se centra más en la escritura, en meterle más mensajes, Pero ¿cuánto tiempo pasó entre que empezaste a, literal, tirar la rima en la banqueta hasta que empezaste ya a formar proyectos un poquito mejor producidos, mejor estructurados? Pues fue toda mi etapa en la prepa. O sea, realmente conocí el rap saliendo de la secundaria como tal, por el segundo, tercero, empecé a escribir y ya entrando a la prepa fue cuando dije yo voy a hacer rap. Y llegué a la prepa y yo busqué a los raperos, veía que alguien se vestía así aguado, tomado, cholo, y yo lo buscaba. esa playera, 3XL debe de ser mía. Y sí, llegaba y les hablaba y luego se quedaba como y aplicaba la de oye, tú eres rapero, me imagino lo vergonzoso tal vez que era, ¿no? para el que le llegaba a hablar, pero así me fui como rodeando, buscando adentrarme porque fue algo que me gustó y yo dije yo quiero estar con esas personas. Fue todo este transcurso de la prepa, también en cuatro años, pero en los tres primeros años fue donde probé un estilo, otro estilo, otro estilo, otro estilo y hasta que conocí a este amigo donde dijimos pues vamos a adentrarnos. Fue muy curioso porque de estilo verbal como que eran todos mis amigos, junté a todos mis amigos, a todo el rapero que iba conociéndolo junté en un grupo y por las mismas convergencias de ideas no nos llevamos bien y no nos llevamos bien de todo. ¿Viste un tipo de Spice Girls pero del rap? Y sí, algo así. Unos más street bugs pero del rap. Se separaron, cada quien agarró su rumbo, yo me fui con unos yo me fui con unos que fueron los de Destrucciones Coria sin embargo los de Supervivencia Lírica también fueron parte de este grupo que era Estilo Verbal pero no me sentía tan pleno con Destrucciones Coria y sin embargo me sentía más identificado con este otro amigo con el rap que hacía con la escritura que llevaba con la idea de transmitir un mensaje y se generó una rivalidad entre los dos grupos y yo era parte de ambos grupos y era tal vez un poquito incómodo pero así fue este proceso hasta que encontré hacia dónde quería ir y hacia dónde quería enfocar mi música. Ya estando con él en Supervivencia Lírica empezamos a sacar tracks sueltos con él fue con quien grabé mi primer canción como tal entre él y yo cooperamos compramos un micrófono ni siquiera de condensador luego una mixer que ni siquiera nos sirvió experimentando y fue cuando logramos las primeras canciones grabadas luego ya dijimos no pues esto no nos sirve necesitamos más equipo empezamos a ahorrar y ya podemos armar nuestra primer mixer una interfaz un micrófono bien y ya grabamos las primeras canciones una vez grabando esa fue cuando nos grabamos en un disco y salió a nos en rodillas y tal cual puedo confesar que fue un plagio total el nombre de ese disco porque había una página en aquellos tiempos que se llamaba chichi groups creo que todavía sigue pero ya nadie lo usa en donde todos los beatmakers subían bits de uso libre para que todos podían descargar empezaba a ser fácil sin embargo no era tan barato no era tan accesible o mínimo no tenía yo los medios en ese entonces y estos bits eran de uso libre o sea realmente no fue un plagio en cuanto a los bits o sea era para que tú los descargadas supongo que primero inicia copiando ciertas cosas o basándote en otras hasta que llegas a un punto donde dices bueno creo que yo ya yo ya puedo producir yo ya puedo crear algo como es ese proceso de maduración porque como decías justamente que me llamó mucho la atención que al principio creo que la mayoría de las carreras de las personas que se evitan el rap o el hip hop pues hablan mucho de su entorno literal de lo que les pasa en la adolescencia como también pasa en el rock como pasan muchos géneros hablas de inmediato de los problemas con tu novia los problemas con tus papás los problemas de tu barrio los problemas con tus amigos de ser que de repente se metían en peleas entre los mismos grupos ¿cómo va transitando a eso? a un hip hop un poquito más elaborado a decir bueno quizás ya no voy a rapear de cosas tan banales ¿qué es lo que he visto que has hecho en tu trabajo a lo largo de estos 15 años? el cómo o sea si me pides que te explique un cómo no lo sé simplemente lo viví fue la misma evolución que me llevó a esto sin embargo solo fue el decidir o sea tomar decisiones aquí me gusta aquí no me gusta y en base a eso fue descartando 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 y creo que esa fue la forma de llegar a este proceso sobre cómo hacer un beat realmente no no te sabría decir por qué yo no sé hacer beats me imagino que es un proceso complicado tienes que tener cierta teoría musical cierto conocimiento musical lo mínimo una noción rítmica tal vez no conocer sobre notas pero saber sobre qué ritmo se llevan bien y ir armando los beats como tal para llegar a este proyecto pues si fue fue por experimentación más que nada prueba y error prueba y error y tuviste uno de los experimentos el palomo por ejemplo guacho vándal fueron también proyectos que se diferenciaban mucho de uno del otro sí porque fueron etapas de la vida o sea cada disco cada trabajo escrito que hago trato de reflejar una etapa que estoy viviendo no sé si fueron muy juntos tal vez fue es la adolescencia no es una época tal vez de muchos cambios y todos los cambios yo los plasmaba en la música fue como mi mi válvula de escape y sí precisamente es muy diferente si hablamos de supervivencia lírica con la luz en rodillas a lo que ya se presentó en el palomo tal vez porque ya me quise como desenfocar yo más en lo que era yo y en hablar sobre mí no tanto en lo de la agrupación y después pasaron cosas pasó tiempo y después cuatro bandas cada disco tiene su identidad porque tal vez cada disco se escribió en un momento en un contexto social no no social en un contexto temporal diferente y luego llega un break en donde pues va a ser que prácticamente desapareces unos cinco años ¿qué pasó ahí? ¿cómo puedes hacer un break de cinco años? es interesante porque no mucha gente logra digamos pues volver después de cinco años ¿qué pasa? ¿qué es lo que te dijo ya no quiero continuar más con esto? fueron varios motivos normalmente he dicho que son así lo dejo como a secas son motivos sin embargo sí me gustaría como profundizar más en este tema en la música yo ya no me sentía tan cómodo ¿por qué? porque a lo largo de esta evolución trataba de tal vez perfeccionar tanto las cosas o de decir qué está bien y qué está mal o de buscar tanto el mensaje que yo me volví un juez tal vez un verdugo a los que hacían el rap contrario a lo que yo hacía es curioso de empezar de ser totalmente abierto me fui cerrando y entonces fui juzgando mucha gente fui metiéndome tal vez en muchos problemas de egos tal vez entre mismos raperos por críticas que hacía tanto en mis canciones como críticas directas tanto comentarios que les hacía y lo personal fui cerrando puertas fui perdiendo amistades que en su momento me dolieron y yo quise demasiado fui perdiendo el interés algo que dijiste algo que creo que la mayoría de nosotros todos los géneros tienen como ciertas concepciones y ciertas ideas que tenemos aunque no nos conozcamos de manera completa y creo que tocaste uno bien importante que es en el rap quizás la gente que no conocemos el rap a profundidad si pensamos que esto que se basa mucho como en pandillas y no lo digo en el aspecto negativo pero si en rivalidades en egos y eso es lo que me gustaría platicar como se vive eso siendo artista independiente creciendo porque a veces por ejemplo yo siento que tienes que validarte como rapero para poder rapear es decir que si eres niño bien que si vas a una escuela privada no puedes rapear porque tienes dinero porque no viviste en la calle porque no tuviste experiencias negativas eso te pasó a ti es decir esas cosas pasan y sobre todo esto que me platicas que de repente llegas al punto donde tú también ya ves para abajo y dices no tú no puedes rapear no tú sí eso no lo había analizado es intenso pues así hay muchísimo elitismo y yo estuve en un punto medio en donde no podía hacer rap de calle porque no vivía en la calle tal vez porque en esa época yo era muy de casa muy hijo de papás muy de centrarme en la escuela y yo era muy criticado por los raperos de calle por no vivir la calle pues dándole más peso a la letra al contenido de la letra al mensaje de la letra a decir bueno no soy de calle pero tal vez las oportunidades que la vida me ha dado de tener ciertos ciertos conocimientos los voy a reflejar en mis letras ir ganando el respeto mediante canciones tal vez esa fue mi forma de irme validando haciendo crítica tirando tirando crítica dentro de la misma música pero lo llevé a un punto tal que se convirtió en hate ya era un hate irracional y me volví me volví en lo que juré destruir porque por un lado me segregaban o no sé no sé si llamarlo segregación pero me peluceaban los de abajo de no puedes hablar de estos temas porque no eres muy calle o como pasa en los Estados Unidos como le pasó a Eminem que tú no eres negro no puedes rapear porque eres blanco o sea sin embargo tampoco podía ser del otro lado donde había como un rap más fiestero más de más fresa por así decirlo porque realmente siempre fue como de una clase media en donde tampoco era aceptado en el otro lado es que estabas en el limbo no eras ni de la calle ni eras un perro exacto y es difícil estar en esa parte y ganar su respeto y hace rato que comentaba lo del freestyle el respeto se gana mediante canciones y mediante el freestyle el freestyle es para eso fue mi herramienta el freestyle es para eso o sea el freestyle es donde te puedes medir tal cual qué tan bueno qué tan malo eres sí bueno yo siempre lo he visto así creo que originalmente el freestyle es para eso ahorita se ha llevado a un nivel un grado de hacerlo tal cual en un deporte donde hay ligas en países donde las competencias son cada fin de semana pero ahí siento que ha perdido la esencia porque por hacerlo tan deporte ya es competir por competir contra los mismos los mismos los mismos los mismos ya se han tirado de todo una y otra vez ya que más se pueden tirar el freestyle puede ser más una herramienta que una profesión o sea que dedicarte a hacer freestyle ahorita lo profesionalizado sin embargo originalmente o la esencia del freestyle para mí las baterías de freestyle son eso ganarte el respeto tal vez los de abajo me decían no eres barrio un free que se ven un free siempre que se ven un free como si se den un tiro pero en pico exacto ya nos flotábamos y ahí se ganaba el respeto ah no pues ya le ganó a este entonces los de ese entorno me empezaban a aceptar luego los del otro no pues que se ven un free ¿y fue este clasismo o si clasismo que se dio dentro del rap que te llevó a alejarte de los escenarios? no fue mucho cansancio o sea fue que toda este esta forma de ganarme el respeto si la llevé a un grado muy extremo en donde ya no estaba a gusto con nada no estaba a gusto ni con lo que yo hacía no estaba a gusto con lo que estaban haciendo el freestyle empezó a surgir boom así hizo un boom muy fuerte yo critiqué mucho al freestyle a pesar de que yo hago freestyle de que yo empecé como juez de algunas batallas siendo juez de ahora raperos que están consolidados en la escena del freestyle y yo los criticaba porque lo hacían ya meramente profesional y yo creía que el hip hop era algo que necesitaba ser defendido que era una víctima y con el tiempo y con el tiempo entendí que el hip hop no necesitaba ser defendido de nada el hip hop solo era un ente que va evolucionando como cualquier cosa y para allá su evolución iba dando y yo me resistía y yo me resistía como artista que posiblemente mientras más joven eres va a radicar en ese sentido de sentir que tienes que defender Alejandro tienes que defender lo que representa yo me sentí muy arrojado por el rap y entonces yo quería devolverle eso ¿por qué el rap para comunicar? porque... ¿qué te da el rap? ¿qué le da el rap a Karma Brassi que no le da a Mauricio? infinidad de cosas me da a mí como persona lo que me da Karma Brassi y que no le da a Mauricio es seguridad a la hora de hablar tal vez no soy muy bueno expresándome con palabras pero tú me vas a un micrófono estoy en un escenario y me convierto en otra persona me ha dado sí, más confianza me ha dado ¿y por qué lo dejaste? o sea, mientras no le dices menos entiendo ¿por qué ya no sentía eso? ¿por qué ya no sentía eso? de pronto me cansé me cansé de de criticar de criticar de criticar y de que veía que la evolución iba para allá y yo así de como Spider-Man en el tren de no este es mi obra ¿no? tonto fui tonto tal vez fue un poco absurdo pero me 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 enfrasqué tanto en eso que ya no me senté cómodo ni con lo que estaban haciendo ni con lo que yo hacía porque tenía tanta molestia que mis canciones las escribía y era sobre lo mismo y era sobre lo mismo y era sobre lo mismo sentía que te repetías exactamente tal vez para alguien que empezó haciendo diferentes tipos de rap de pronto limitarme tanto pues yo mismo me metí el pie creativamente musicalmente eso fue lo que hizo que no no me sintiera ya cómodo que hiciste esos 5 años es decir como fue la batalla Mauricio versus Brasi es decir yo me imagino que que tu karma Brasi no se extinguió esos 5 años ¿no? que estuvo ahí pero como como lo manejaste es decir esa dualidad que hay entre el artista y el humano ¿no? como la manejaste fue difícil para ti separarlo siempre estuvo karma Brasi ahí extraño en los escenarios si la verdad lo enterraste ¿cómo fue este proceso? me imagino habría sido muy difícil si fue bastante difícil más de lo que pueden imaginar porque cada uno de los dos tanto karma Brasi como Mauricio tuvo su propia batalla en cuanto karma Brasi perdió muchos amigos perdió gente que quería se alejó de lo que hacía ¿por parte de los escenarios tal cual? no 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 porque los critiqué tanto que de pronto unos 5 como son las personas no les gusta que les digan sus verdades claro y tampoco yo soy quien para decirle sus verdades y yo me di esa estafeta yo te voy a decir tus verdades te las voy a decir en la cara y se las decía te gusta o no te gusta y perdí gente que quería mucho algunos proyectos que iban saliendo por perder esa gente se troncaron discos que me retiré con un disco que iba a salir ya no salió porque me alejé de ciertas personas pero ahí entonces entra un poco la contradicción del rap es decir generalmente se concibe como una forma de expresión de libertad de expresión donde valga la redundancia tienes que liberar lo que crees y entran estas cosas de bueno a conveniencia si ya me estás atacando por esa parte ya no me gustó tanto crees que esa es una limitante en la industria mexicana es decir la conveniencia de puedo rapear mientras me incomode a tal porque se incomodo a tal ya no me invitan a esos lugares o ya no se requieren en estos otros me fui cerrando puertas me fui cerrando puertas y yo cuando tuve como mi faceta de organizador de eventos incluso si no me caía viendo un rapero no me importaba si el material que así era bueno lo invitaba y lo tenía ahí como debe ser y yo creo que eso ha truncado ha frenado que México no se desenvuelva tanto como una industria tal vez como en otros países ¿no? porque como tu lo dices o sea tal vez hasta desde mi el nivel en el que yo estaba que era como un under no tan comercial por criticarlos me dejaron de invitar eventos pero también en escenas más importantes o en escenarios más grandes pasa lo mismo o sea aquí en México se ve que si de pronto un rapero no le cae bien a otro rapero es el rapero que es organizador y tiene como te vetan cuando pasan las televisoras te vetan exactamente y ha sido un freno ¿tú crees que el hate particularmente en México es mayor o diferente que por ejemplo en Estados Unidos o en Latinoamérica? porque yo creo que sí yo veo comparando yo creo que sí con Estados Unidos y yo no veo que se tiran ese nivel de hate como el de aquí entre raperos entre entre bandas sí totalmente porque no sé el hit mexicano es entrar en temas escabrosos pero o sea el hit mexicano no solo cuando uno tira hate tiras a lo que consideras que está haciendo mal en cuanto al arte o desde como me pasó a mí en cuanto a la música sin embargo el hate que se hace en este país es como te voy a tirar a ti porque no me gusta como rapeas pero aparte insulta a tu mamá o sea lo hacen personal atacan lugares o cosas que no se deben de atacar o te ataco a ti y tú no me caes bien pero te cierro las puertas de todos los eventos ¿no llegaste a hacer entonces es decir a tirar hate no más por yo siempre traté de enfocarme en la música porque yo lo que quería era defender era la música si esa persona era buena o mala me daba totalmente igual a menos que sintiera que se habían metido conmigo en algún ¿querías honrar tu nombre artistico Carmen Horacio? tal vez inconscientemente me metí tanto esa idea es que es muy poderoso tu nombre esa parte es una mantra al final del día te ves o no cuentes una mantra y tontamente cuando era joven yo decía no el karma no me ataca el karma no me va a atacar porque yo soy el karma cuando me decían es que no hagas esto porque te va a llegar el karma y no el karma no yo soy el karma me metí tanto tal vez en el personaje que yo decía a mi eso no me va a pasar porque yo puedo decidir que si que no entonces por un lado estaba karma librando toda esta batalla en tanto su ego personal que perdió gente que veía que amigos con los que empezó iban creciendo que ya estaban llegando a otros escenarios pues si pegue el ego era como de wey si son buenos pero tal vez yo también soy bueno o bueno si son buenos pero yo llevo más tiempo haciendo esto era el luchar contra eso y mauricio por otro lado también llevó una batalla bastante fuerte porque pues mi mamá se enfermó en todo este proceso en estos 5 años entonces fue muy fuerte pero tal vez eso me ayudó a controlar un poco el lado de karma brasi no es que lo haya apagado pero había prioridades ¿no? y la prioridad del lado de mauricio necesitó que fuera más fuerte y dejarle dejarle de prestar atención al lado de karma brasi no centrarme en cuidar de mi mamá durante su enfermedad que fue un poco larga que fue larga pero no me arrepiento de nada o sea si hoy mi mamá siguiera con nosotros yo seguiría cuidándole y tal vez no estaría haciendo música dicen que las cosas pasan por algo pero curiosamente es difícil es muy difícil entonces estaba librando eso pero incluyo que que este tema tan complicado que pasaste fue una inspiración para el regreso de karma brasi para el regreso un poco recargado ¿no? es decir entiendo que hayas un poco enterrado las necesidades de karma brasi un poco yo decía ya habrá tiempo ya habrá tiempo para luego cuando yo veía que ellos hacían cosas las personas con las que yo empecé y seguían trabajando rápido yo decía ya habrá tiempo yo estoy en esto ya habrá tiempo ya habrá tiempo pasa esto que mi mamá se va y fue como ¿y ahora qué hago? y como que karma volteó y me dijo y sigo aquí aquí estoy soy tu salvapita exacto y entró siempre estás aquí pero hasta ahorita creo que me necesitas y no la había analizado así y de pronto karma apareció y me dijo pues ahora es el tiempo para hacer las cosas y estoy aprovechando estoy tratando de aprovechar el tiempo lo más que se pueda es un poco tarde tal vez en cuanto a cuestión de edad ¿no? por la música hay muchos artistas que han empezado a sujarar en diferentes etapas pero a ver yo sí quisiera profundizar un poco más en esta parte del regreso porque me imagino que es bien difícil dejar los escenarios cinco años y de repente pues volver es difícil ¿de qué te aferraste? de la situación tan difícil que pasaste o de dónde sacaste esas ganas y ese pues coraje ¿del amor quizás? tal vez tal vez no sé ¿de ese amor? podría ser tal vez por eso el material con el que regreso fue ciclo porque como te decía el último que escribía antes de retirarme fue de odio crítica crítica y me había aburrido escribir eso que representó un poco la etapa justo en la que te encontrabas viviendo en ese momento de mucha angustia de mucha presión de mucho odio tal vez a tu entorno a ti te sentiste traicionado por la industria es decir en esto de echarle ganas de ser juez de querer apoyar quizás a veces y de repente no me gustas te cancelo de mi evento ¿no? y la industria y sí por la industria lo de menos me sentí traicionado por personas cercanas personas que yo quería bastante que las cansabas quizás amigos y que tal vez si lo fueron pero yo estaba ya yo ya había perdido la cabeza yo estaba totalmente desquiciado yo ya desconfiaba de todo hasta en mi sombra y tal vez no fue tanto una traición de ciertas personas y yo en su momento tanto de su parte como en parte porque ambos teníamos la misma edad estábamos igual bien maduros y no supimos manejarlo tal vez y entonces pues literalmente se abre el nuevo ciclo y regresas con un nuevo un EP un EP ciclo EP lanzado en el 2021 cuéntame de ese proceso que yo asumo que viene un poco impregnado de lo que pasaste y de la situación tan fuerte que viviste es muy curioso porque de nuevo todos mis procesos han sido como muy entrelazados como en la parte final de la enfermedad de mi mamá conocí a una persona que me motivó bastante y que no sabía cómo decirle mis sentimientos y quise escribirle quería bueno ahí salió Karma Brasi otra vez el Karma Brasi que necesita este tipo de arte el rap para poder comunicarse lo que tú me decías Mauricio le costaba más trabajo hacer sí entró tal vez Karma Brasi y me dijo aquí estoy vamos a escribirle se dan las cosas con esta persona pásalo de mi mamá ya no funcionan las cosas con esta persona pero ya tenía las canciones escritas y entonces era pues ahora qué ya me quedé con un disco escrito que no que que de pronto pues ya no tenían ni los contactos ni los beatmakers ni los productores ni nada pero tenía algo más interesante que era el talento y amigos o sea realmente amigos me quedaron tal vez contados con las manos pero amigos que valen la pena y esos amigos junto con Karma Brasi fueron los que sacaron el flote y fue como decir bueno pues estás en la nada tienes que empezar de cero no estás empezando de cero porque ya tienes algo escrito solo grábalo muy fácil se puede decir no solo grábalo pero solo grábalo es buscar tu estudio buscar tu beatmaker el presupuesto ¿no? y ya cómo conseguirlo pasaron 5 años 5 años desde que hace proyecto en estos 5 años también como que cambió un poco la industria cambió evolucionó las redes sociales y aquí quiero entrar un poco al tema ya con ciclo EP benditas o malditas redes sociales es decir cambió tanto que ahora literalmente todos conocemos la plataforma TikTok en donde tú puedes ser nadie y de repente si tu canción suena te vuelves mundialmente famoso y así han pasado con diversas plataformas ¿tú qué opinas de esta nueva tendencia en redes sociales respecto a la música? ¿es conveniente? ¿no es conveniente? porque también hay gente que dice híjole no quiero que este género o este tipo de música se popularice o llegue a las masas porque igual esas masas no entienden lo que decía de defender un poco la ideología o la música o el género esta globalización de la música y exacerbada en estos últimos cinco años ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿crees que es una herramienta? ¿crees que no tanto? ¿la han aprovechado? si me preguntas benditas o malditas yo creo que benditas benditas como todas las cosas en la vida tienen contras pero no hay nada en la vida que no tengo un contras solo es adaptarnos a los contras aprovechar los pros y creo que las redes sociales tienen muchísimos muchísimos pros que más en estos tiempos de pandemia pues ha sido una apertura para muchísimos proyectos este uno de ellos solo es saber utilizarlas ¿por qué? porque pues como las redes sociales son un arma también un arma como cualquier medio de comunicación y como tu arma tienes que saber utilizarla y hay personas que pueden utilizar para mal esas armas solo tratar de cuidarte de las personas que lo usan para mal tratar de usarlo para bien tratar de adaptarte porque no es fácil o sea yo cuando me retiré de eso estaba Facebook, Twitter ya tal vez las cabezas existían pero como aunque tuvieras eso ya estabas eras alguien dentro de internet dentro de las redes sociales ¿y ahora necesitas el TikTok? porque en el TikTok no eres nadie totalmente y no tengo TikTok y tú tú ganas este nuevo pues literalmente ciclo que estás viviendo con tu nuevo ciclo EP ¿cómo lo has tratado de integrar? ¿cómo ha sido este proceso para ti? ¿cómo ha sido el nuevo Karma Brasi? después de 5 años donde muchas cosas donde pasaron muchísimas cosas literalmente en el mundo y en tu vida ¿cómo es el nuevo Karma Brasi? más abierto muy abierto o sea si el viejo Karma estuviera ahora con todas estas ¿qué le dirías al viejo Karma? ¿qué le dirías al Karma Brasi que se retiró hoy día? realmente no me arrepiento o sea lo hiciste las cosas pasan por algo lo hiciste bien mal no sé lo hiciste trata de no ser tanto alejado ¿no? tan intensos ¿no? abre abrete un poco más al diálogo y ya yo creo pero sí yo creo que es lo que le diría este cuéntame de tu nuevo EP ¿cómo fue el proceso de grabarlo? ¿te fue difícil o sencillo regresar? ¿era natural para ti? no no era natural era recuperar contactos era volver a escribir la gente a la que de pronto tenía años que no le hablaba incluso volver bueno no que no le hablaba porque estuviera peleado sino que pues me desaparecí y de pronto llegar y oye ¿tienes beats? ¿sigues con vida? yo sí pues aquí estoy fue buscar una y otra puerta a otra puerta y había personas que ya ni siquiera se dedican a la música porque pues como yo lo dejaron había personas que ya estaban en otro nivel en donde pues ya tú quién eres ¿no? pues tú ya no estás en mi nivel no te puedo trabajar ¿no? había personas que incluso que sí ya están en otros niveles y me decían sí, sí, te trabajo pero te va a costar tanto entonces era buscar el calidad precio y y que yo me sintiera cómodo ¿no? trabajar con con esa persona que se pudiera con el que yo me pudiera adaptar para trabajar los ritmos al final me adapté con con Aritex que fue con quien yo trabajé ¿y cuál fue el resultado? muy satisfactorio para mí me gustó bastante como como quedó y no sé yo imagino yo todo el tiempo estoy imaginando canciones música proyectos y y no son no siempre quedan como me lo imaginé y ciclo quedó como yo me lo imaginé totalmente quedó como me lo imaginé y no pensé que quedaría así oye y ahorita por ejemplo ¿cómo has visto la evolución decir como pues sí como competencia de reggaetón por ejemplo donde también eso te quería preguntar muchos tenemos idea de que los raperos los mc odian el reggaetón pero al mismo tiempo muchos mc se están haciendo reggaetoneros o muchos vienen del reggaetón y van al hip hop o vienen del hip hop y se van al reggaetón ¿qué opinión te merece del reggaetón como este género que se ha masificado? porque justo hace 15 años que fue cuando más o menos empezó también empezó el reggaetón más o menos y empezó a crecer hasta el momento ahorita es una de las tendencias principales del mundo entero ¿qué opinión te merece la globalización masificación y el éxito que tienen estos nuevos géneros urbanos? el éxito que tienen es totalmente entendible le han metido muchísima producción han invertido en sus producciones han trabajado bien el reggaetón ha hecho lo que el rap no ha hecho ¿qué es? unirse que tal vez si de pronto un reggaetonero se pelea con otro Rene de calle 13 con el J Balvin ahora Rao con Jay Cortés tienen piques pero la escena de Puerto Rico que es la escena más fuerte del reggaetón donde está la vieja escuela del reggaetón y ahora están como todos los que ahora están consagrando se unió o sea realmente los viejos apadrinaron de los nuevos yo creo que esa división que nosotros siempre hemos percibido hermanos yo he percibido en el rap en el hip hop como te decía hace ratito entre bandas entre mismo casas productoras ¿no? que no ha hecho que el rap que no ha hecho que el hip hop se haga o haga lo que el reggaetón sí logró hacer esa unión consagrada consagrada sí porque bueno en el rap o sea los viejos le meten el pie a los nuevos ¿no? o mínimo cuando yo estaba era así y de pronto regreso los nuevos ya tomaron fuerza y le meten el pie a los más nuevos y a los que antes estaban y eran viejos entonces es un constante sí o sea te saboteo ¿te vas a hacer reggaetón algún día? me gustaría me gustaría tal vez hace 5 años te dirías ni de loco ¿por qué? pues hace 5 años ¿cómo lo hubo ya hacer reggaetón? hace 5 años ¿cómo se odiaba? ¿poser? no pero no sé no me gustaba el mensaje que daba el reggaetón ya estaba totalmente cerrado ahora me he abierto y ya entiendo la música como lo que es música o sea es algo bien bien ambivo porque la música puede ser algo tan banal y algo tan tan profundo solo hay que saberle dar el significado que merece la música en el momento en el que está presentando la música también en el momento en el que estás tú ¿no? o sea de repente si se antoja algo mucho más banal y de repente algo mucho más profundo dependiendo de cómo estés en tu vida oye y bueno ya estamos platicando ya de más para acá que sacaste el EP el año en 2021 ¿qué viene para el 2022? que bueno hablábamos al principio de la entrevista que bueno estamos empezando este ciclo nuevo con estos nuevos estudios con Abismo Records cuéntame un poquito qué es Abismo Records porque veo que hacer un poco de todo me gustaría saber un poco más concreto qué planes hay en Abismo Records Abismo Records tiene los planes de ser una productora como lo comentaste sin embargo por el momento no va a funcionar como una productora o no una productora abierta al público en este regreso a la música que estoy teniendo quiero regresar también a la parte de la producción al aprender de lleno a la producción pero eso lleva un tiempo entonces por el momento no se va a perturbar para la gente es una productora para nosotros queremos también pero también están como invitando a la gente a que se sumen ¿no? es decir a los nuevos talentos a que vengan a hablar de su proyecto como golista como banda eso me parece bien interesante porque lo que veo es que quieren hacer un tipo como programa es decir de apertura a la industria dentro de Abismo Rec tenemos un programa que se llama Abismo Life que es el que vamos a empezar y en ese programa es donde queremos darle difusión a la gente y no solo en el rap ¿qué es lo que te hubiera gustado quizás hace 15 años tener un espacio tal vez más fácil poder ir a hablar de lo tuyo es interesante porque sabes que te me haces una persona muy valiente muy talentosa y sobre todo que estás haciendo quizás lo que te hubiera gustado que hicieran por ti en algún momento y eso es muy loable tal vez tal vez sí tal vez a lo largo de toda mi carrera quise apoyar o sea veía a alguien que iba empezando en el rap y trataba de encaminarlo oye y eso es karma y eso es karma buen karma eso es generar buen karma trataba de encaminarlo y al final pues algunos proyectos no salieron y ahora y ahora que digo que el abismo rec no está abierto al público no quiere decir que ahora ya no tenemos la intención no tengo la intención de apoyar a las nuevas generaciones pero si aprendí algo durante estos años es que si quiero ayudar a alguien y no estoy bien yo no puedo ayudarlo por supuesto entonces primero tenemos que consolidarnos nosotros como abismo rec karma tanto en lo personal como en lo artístico como todo el equipo de trabajo de abismo rec Daniel Quique Pavel Alfredo Alfredo tenemos que consolidarnos tenemos que consolidarnos para poder ofrecerle algo a la gente en este proceso de consolidación va a venir de la mano abismo live que es el proyecto que estamos iniciando en donde vamos a hacer todas estas entrevistas estos videos estas dinámicas que estamos planeando para la gente también tratando de adaptarnos a estas redes sociales a youtube a las nuevas tendencias tal vez somos un grupo de fósiles que quieren resurgir que es increíble es una gran iniciativa y me parece increíble que se estén aperturando este tipo de lugares porque si hay mucho talento hay muchos MC mucha gente que necesita un espacio donde poder expresarse y como insisto como decíamos al principio del programa después de dos años donde la verdad es que todo se canceló no había donde tocar no había donde presentarse no había pero también fue un proceso de mucha creatividad y me alegra mucho y te felicito mucho a ti y a todo tu equipo de que bueno hayas logrado este primero este regresar este reencuentro de como Karma Brasi y después este nuevo proyecto como Abismo Records y para terminar me gustaría saber que proyectos hay como Karma Brasi vienen más cosas aparte obviamente de la mano con Abismo que viene para Karma Brasi en este nuevo año 2022 musicalmente igual ya tenemos preparado un EP bueno es que escritos tengo 3 EP ¿por qué hacerlo en EP? es un formato un poco abandonado pero me gusta si porque porque las nuevas generaciones dicen que ya no haga discos que ya los discos no venden que solo son singles que solo son tracks sin embargo yo no sé escribir un una canción suelta siempre como ¿lo ves como un conjunto? si todos mis discos han sido eso son etapas pero trato de ligarlos en el anterior con el anterior con el anterior la canción que voy a escribir tal vez meto una referencia de la que escribí ayer va siendo también referencia a esa etapa de la vida tal vez pase por eso y ahora estoy en esto al final es como una fotografía en el momento entonces no sé hacer canciones sueltas tendré que adaptarme tal vez en parte no porque no quiero no me gusta se me hace como un track suelto y ya o sea ¿por qué un track suelto? cuando podemos acompañarlo ¿por qué no dos? porque pues no tiene un nombre no puedo subir dos tracks no me voy a soltar de dos en dos en dos en dos pero el EP creo que es un formato bastante donde se puede disfrutar exacto trabajas un conjunto de canciones que se parecen aunque van de la mano que van relacionadas que tienen una historia las sacas cierras ese proyecto sacas este cierras ese proyecto y en estos tres proyectos que se vienen viene uno que se llama pasajero incómodo que es el que no saque en su momento sin embargo es una depuración de canciones de las que ya no me identifico con ellas porque ya no pienso igual hay unas con las que todavía me identifico con ellas hay otras que me gustaría tal vez refrescarlas ¿y todo esto viene en este año? si increíble bueno es el plan es el plan es el plan ¿por qué? porque ya está escrito realmente nada más es buscar como como los productores beatmakers tal vez por ejemplo pasajero incómodo oye seguramente mucha gente que está viendo que le gusta mucho esta onda del rap del hip hop del freestyle del MC ¿qué les podrías aconsejar a esta nueva generación literalmente con todo lo que ya hemos platicado con todos los obstáculos que nos has contado ¿qué te gustaría decirles que al mismo tiempo te hubiera gustado decirte a ti cuando empezaste esta carrera? que vengan a mismo live no este que que luchen o sea la música no es fácil creo que me hubiera gustado que me lo advirtieran y si me lo advirtieron se te dijo se te volvió a decir sin embargo como todo niño o sea los papás te dicen algo y dices no están en contra mía en vez de entender el por qué y tal vez no tuvieron como el temple sin embargo sí advertirles que si van a entrar no va a ser fácil claro pero que es un mundo muy bonito o sea la música es algo hermoso o sea la música es algo que a mí me llena y si ellos se abren a la música van a entender el por qué que lo hagan con mucha pasión que lo hagan con dedicación no sé que lo hagan de corazón es el mejor consejo que les puedo dar que que se no que se programen porque uno a veces se programa y empiezas a la tolerancia y la frustración que sean resilientes constantes pero también resilientes y básicamente eso y que si una cosa no le sale que no lo dejen que lo vuelven a intentar y si no le sale que lo vuelven a intentar que la clave es la constancia exacto que fue lo que a mí me faltó tal vez en un momento pero que igual lo necesitaste claro bueno pues karma muchísimas gracias un placer conversar contigo conocerte un poco más conocer un poco más también del género que te decía yo no conocía tanto y tenga muchas inquietudes te deseo pues mucho éxito muchas gracias igual para este nuevo ciclo para Abismo Records sé que vas a tener más videos así vas a estar interactuando por las redes sociales por el YouTube así que bueno ¿qué te parece si nos regala las redes sociales donde te podemos seguir a ti donde podemos seguir Abismo Records y seguir todo lo que van a estar publicando y posteando durante este 2022 a mí me pueden seguir en Karma Brasi así buscan Karma espacio Brasi con B grande en Instagram en Facebook que son las redes que más utilizo las que utilizo y ya sabes TikTok sí pronto ya creo que se viene en uno de los proyectos de este año ya tenemos que adaptarnos a TikTok Abismo Rec si tiene TikTok pueden buscar Abismo Rec así tal cual Abismo Espacio Rec RS en TikTok en YouTube en Facebook en Instagram en Twitch también ya vamos a abrir el canal vamos a empezar también por Twitch y ahora sí que si saben de alguna otra red en donde podamos atacar igual vamos a invitar a la gente a que se sume a este proyecto que les escriban si quieren estar por acá si les quieren mandar algún material lo que escuchan lo que están como pues buscando estaría increíble muchísimas gracias a todos muchas gracias a ti bueno yo soy Luis Par Silva ya saben mis redes arroba Luis Par guión bajo Silva y bueno estaremos aquí pendientes de las siguientes entregas de Abismo Records que tengan muy buena semana excelente año adiós gracias